¿Cuál es la cosa más sencilla que usted puede hacer para mejorar su salud? Aunque usted no lo crea, es dormir. El sueño regula nuestro estado de ánimo, las hormonas, mejora la pérdida de peso, la salud del corazón, el estrés, absolutamente todo. No creo sinceramente que haya un solo proceso corporal que no se beneficie de un buen sueño de calidad. Es extremadamente importante. Ahora es justamente por eso que usted debería estar buscando formas para mejorar su sueño todos los días. De manera que en el video voy a revelar cuáles son seis de los mejores consejos que usted puede practicar para mejorar su sueño en casa y ver los beneficios en cada órgano de su organismo. Un cordial saludo a todos. En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite drlandivar.com y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. Dormir bien por la noche es tan importante como una buena dieta o un buen ejercicio. Miles de investigaciones científicas han demostrado que la falta de sueño tiene efectos negativos sobre nuestras hormonas, función cerebral, rendimiento físico y un sinnúmero de procesos en el cuerpo. No dormir bien puede también causar un aumento de peso, aumentar el riesgo de enfermedad, tanto, por cierto, en adultos como en niños. Y al contrario, si usted pone en práctica lo que hoy le voy a revelar, dormir bien lo puede ayudar a comer menos, hacer un mejor ejercicio y tener una vida en general más saludable. De manera que en el video voy a revelar 6 de los mejores consejos para que usted pueda mejorar su sueño en casa y ver los beneficios en cada órgano de su organismo. Número 1. Aumente su exposición al sol. ¿Qué tiene que ver la exposición al sol con el sueño? ¿Realmente tendrá alguna importancia? Y bueno, si lo tiene. Lo que sucede es que el cuerpo tiene un reloj biológico, un reloj natural, conocido como el ritmo circadiano. Este reloj biológico afecta nuestro cerebro, nuestras hormonas, nos mantiene despiertos y le dice a nuestro cuerpo cuándo tiene que funcionar cada órgano que nosotros tenemos. La luz solar natural del día hace justamente que pueda mantenerse un buen ritmo circadiano en nuestro organismo, mejora nuestro sueño por la noche y nos da energía durante el día, cosas muy importantes que necesitamos para tener un buen funcionamiento mental. Ahora, mucha gente no sabe que estar en el sol durante el día le dice al cuerpo y le dice al reloj biológico que en ese momento es hora de estar activo, de estar encendido, de tener los órganos funcionando como tiene que ser. Y cuando se apaga la luz del día, entonces ahí sí el cuerpo activa con más fuerza esa voluntad para descansar. Muy importante. Si necesita algo natural que no solo pueda ayudarlo a conciliar el sueño, sino también mejorar su sueño de calidad y descanso por la noche, busque el Quantum Calm, el Melatonin y el 5-HTP de Feynman en drlandíbar.com. Número 2. Reduzca la exposición a la luz azul. La famosa luz azul es un problema de salud hoy en día. Resulta ser que los aparatos que utilizamos, el celular, la computadora, los televisores que usamos solo y tal vez mucho más de noche, es terrible para poder regular nuestro ritmo circadiano. La luz azul que entra por nuestros ojos le dice a nuestro cerebro que no es momento de dormir. Y el problema es que estamos utilizando nuestro celular, nuestra computadora y nuestro TV, el televisor, antes de ir para la cama. Si la luz azul entra en nuestros ojos, hace y viola completamente ese reloj biológico que debería estar encendido para poder descansar. Y hace con que usted no duerma, tenga un mal sueño y se levante al día siguiente con problemas justamente de falta de energía. Así que reduzca la emisión de luz azul de sus aparatos. Apague con la opción que usted tiene en la pantalla que diga justamente apagar la luz azul. Y con eso usted verá que su sueño va a mejorar. Si necesita algo natural de la mejor calidad para mejorar la vista, que por cierto con la luz azul se daña completamente, busque el Visofar y el Multiviming de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Asegúrese que sus nervios no se encuentren dañados. Resulta ser que yo he visto algo muy curioso con respecto al sueño de mis pacientes. He visto que las personas que tienen más de 30 o 40 años de edad, muchas veces pueden tener insomnio o problemas de sueño justamente porque hay un daño de nervios. Nuestros nervios comandan todas las actividades que podemos tener durante el día. Y justamente hay personas que en su mayoría pueden tener problemas metabólicos, de diabetes o incluso depresión arterial y de circulación, que dañan sus nervios y después no pueden reparar su sueño. Por increíble que parezca, esto es mucho más común de lo que parece. Y es una neuropatía que va surgiendo de a poco. Un daño nervioso que puede surgir por un problema de azúcar, un problema circulatorio o un problema incluso por falta de vitaminas. Y curiosamente muchísima gente lo está sufriendo. Van a un médico, van a otro médico y no pueden solucionar el problema porque el médico no puede diagnosticar un daño de los nervios que sea pequeñito al punto de hacer con que la persona no se sienta bien para descansar. La única manera de poder saber si usted tiene o no un problema nervioso es tomando un suplemento que pueda reparar el daño causado en sus nervios. Y esperar un tiempo para ver si eso se soluciona. En unos tres meses más o menos usted puede saber si hay daño nervioso porque ahí sí que verá que su sueño mejora. Su descanso se siente mucho más reparador y al día siguiente se levanta con mucha más energía. Número cuatro. Haga ejercicio con regularidad. El ejercicio es una de las mejores formas para poder mejorar el sueño. Y eso lo respalda la ciencia y la costumbre de todos los seres humanos. La actividad física puede mejorar nuestro sueño siempre y cuando sepamos cuándo hacerlo. Resulta ser que las personas que se ejercitan durante el día, sobre todo en la parte de la tarde o la noche, no pueden dormir. Los que van a sacar mejor provecho del ejercicio son los que ejercitan su cuerpo por la mañana o hasta el mediodía. Y eso porque si usted hace alguna actividad física en la tarde va a ver que sus nervios se vuelven excitados y usted no va a poder descansar. El ejercicio que usted haga puede ayudar a conciliar su sueño en un 55% mejor. Ayuda a que el cuerpo pueda descansar. Ayuda a que el cuerpo se pueda sentir relajado, con menos energía y con más aptitudes para poder reparar fuerzas. Y obviamente se ve el beneficio. Así que haga ejercicio. Haga mi caso. Vaya a hacer actividad física por la mañana hasta el mediodía. No por la tarde o la noche porque ahí sí que el cuerpo no lo va a poder aceptar. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo a hacer actividad física durante el día, busque el Metafiber de Finland en drlandivar.com. Número 5. Pruebe con el magnesio. Es muy posible que la gente que no pueda dormir no sepa que lo que le falta es magnesio. La falta de magnesio, por si acaso, contribuye a que la persona sienta ansiedad, estrés, insomnio, hasta estreñimiento. Hay muchas formas en las que el magnesio puede mejorar el sueño por la noche. Y una de ellas justamente es aumentando la concentración de algo en el cerebro llamado GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibidor que inhibe la actividad nerviosa. O sea, los relaja los nervios. Y la persona entonces puede tener mayor facultad para descansar. Por lo tanto, es muy posible que si usted toma magnesio, usted puede ver una mejora en muy poco tiempo. Así que le sugiero lo haga. Si necesita un suplemento de magnesio que tenga los tres mejores tipos de este mineral para mejorar su absorción y su efecto en el cuerpo, busque el Magnesite de Finland en drlandivar.com. Y no se olvide de dar al canal de que se vea compartiéndolo con sus mejores para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo le sugiero a estos otros videos sobre el tema y encontrará información valiosa que puede ir a la primera enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.